Don Rodrigo, cuéntenos por favor, ¿a qué se debe la visita al Complejo Educacional C-53 de la Comuna de Los Saus el día de hoy? Buenos días, el motivo de la visita del día de hoy es ver las instalaciones del Liceo C-53, si no me equivoco, que gentilmente el alcalde, don Gastón Melle, todo su equipo, ha facilitado para la instalación de una brigada forestal acá en la Comuna de Los Saus. Por lo tanto, hoy día estamos realizando junto al equipo municipal un recorrido con las instalaciones para ver en qué consisten, cuáles son obviamente estas instalaciones, qué detalles pudiesen haber, para poder ya prontamente instalarlo con nuestra brigada acá en Los Sauses y tener desde esta comuna una mayor protección para la comunidad. Coméntenos un poco sobre las postulaciones, cuál es el método en este tiempo de pandemia que se está utilizando para que los jóvenes y trabajadores puedan postular a ser brigadistas. Bueno, a ver, para nadie es novedad, ¿no es cierto?, que la pandemia ha traído distintas consecuencias y una de estas es efectivamente que tenemos que, por un lado, dispersar a nuestra brigada, por eso estamos hoy día acá y agradecemos, ¿no es cierto?, al municipio por la gentileza, nadie nos ha facilitado este recinto. Y comentarles también que, debido a estos cambios, nosotros hemos tenido que, obviamente, mejorar nuestro proceso y aumentar nuestra dotación y nuestros concursos para los brigadistas. Es por eso que hoy día estamos en el periodo de postulación, ¿ya? Esta postulación se puede hacer a través de, ¿no es cierto?, la página online que está destinada para esto, ¿ya? Hay un número de teléfono y, efectivamente, uno puede solicitar esta postulación online para los distintos cargos que tienen hoy día disponibles, desde, ¿no es cierto?, jefe brigada, pasando por motocerrista, motobombista y brigadista forestal. Entonces, obviamente, mantener esta invitación, todavía el proceso de postulación está abierto, por lo tanto, invitar a que participen y sean parte del equipo de brigadistas de CONAF de esta temporada. ¿Los requisitos y hasta cuándo pueden postular los jóvenes de acá, de la comuna o de la Araucanía o de la provincia de México? A ver, los requisitos principalmente son tener, obviamente, una salud compatible con el cargo. No es un desconocimiento que es una actividad que ejerce mucha prestancia física, necesita que esté preparada esta persona, ¿no es cierto? Por lo tanto, que tenga esa condición es vital para el proceso de postulación. Realizar esta postulación, ¿no es cierto?, en línea, es otro de los requisitos hasta el momento y que también tenga un certificado que avale la condición de salud para esta situación de brigadista. Y hay otros requisitos que tienen que ver con la certificación de educación, pero que principalmente, ¿no es cierto?, están dados para cumplir con requisitos mínimos de entender cuando sean instrucciones, cuando se hacen labores en terreno. Por lo tanto, esos son principalmente los requisitos. El periodo de postulación sigue abierto. La verdad que es un proceso que todavía se va a mantener abierto, probablemente por todo lo que resta de este mes y probablemente por la primera quincena de noviembre, eso todavía estamperemos, porque se están llenando los cupos, pero todavía, ¿no es cierto?, falta que podamos tener una mayor cantidad de brigadistas disponibles. Don Patricio, la importancia que haya una brigada de CONAF aquí en Los Sauces, más allá de que ahora es necesario mantener a los brigadistas por separado, ¿cierto? Es muy importante, ¿verdad?, tener brigadistas en sí, cerca de la Comuna de Los Sauces. Bueno, importantísimo, buenos días. Dice llanamente por los tiempos de reacción que podrían tener en un eventual incendio forestal acá en la comuna. Básicamente eso, porque en estos momentos, como decía anteriormente don Rodrigo, el encargado provincial de CONAF, estas brigadas estaban emplazadas en el sector de Angol. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, que prima los minutos para poder combatir de buena forma los incendios. O sea, es importante poder atacar esto lo antes posible y que no se nos convierta en un incendio ya fuera de control. Perfecto. El municipio siempre ha estado, ¿verdad?, al tanto y abierto a las posibilidades de ayudar a este tipo de instituciones para evitar cualquier emergencia en cualquier eventualidad para este verano, que sinceramente se viene muy caluroso y muy peligroso para los incendios. Sí, efectivamente dentro del municipio existe una unidad que se llama Protección Civil, de la cual yo soy el encargado. Y dentro de esa unidad tenemos nosotros como tarea trabajar la interfaz, que es, digamos, la línea que existe entre las habitaciones, las casas de habitación y el sector rural. Nosotros como municipio trabajamos en cortafuegos mecanizados y estamos realizando alrededor de, entre 20 y 40 kilómetros anuales de cortafuegos. No tan solo aquí lo que circunda la ciudad de Losados, sino que también aplicamos el mismo trabajo en Villatrinte y en algunas comunidades que están, digamos, colindas con empresas forestales. ¿Algún mensaje de prevención para la gente, ya que estamos a puertas de los tiempos de calor acá en nuestra provincia? Bueno, la palabra que ya he escuchado por todos, que es el autocuidado. Trabajar, ¿no es cierto?, en nuestras casas, evitar el pasto alto, trabajar nuestra propia interfaz en nuestros hogares, es el mejor remedio. Muy buenos días, tenemos una alianza muy cercana, convenios a través de distintos programas con CONAF y hemos establecido una serie de ayudas mutuas, donde en esta oportunidad, con la voluntad del señor alcalde, don Gastón Mella, estamos instalando una brigada que acortaría el tiempo de reacción para enfrentar los incendios forestales. Don Rodrigo Parra, el encargado provincial de CONAF, está hoy día con nosotros y es el responsable de verificar si reunimos los requisitos para poder colaborar con la instalación de la brigada. La buena disposición también del director del Liceo, que está don Freddy Vadille, que está representado por el inspector general, y también don Patricio Larcón, que es el encargado de protección civil. En este proceso hay una cadena de voluntades, donde nuestro principal objetivo es generar la sensación de protección a la comunidad y naturalmente proteger también nuestros recursos naturales y los bosques que generan trabajo y dan vida a nuestra naturaleza. Así es que estamos en esa función hoy día y esperamos poder colaborar con CONAF en esta instalación de la brigada, que va a ser por el tiempo que tengamos la disposición de las instalaciones, producto de esta pandemia que es impredecible hasta cuando vamos a estarse en clase. Bueno, en representación del director del Liceo, agradecemos, ¿cierto?, de contar con nuestro apoyo que siempre se ha brindado para la comunidad saucina. Y felicitar, ya que esto conlleva a que nuestros alumnos, y siendo un liceo donde se comparte la especialidad de forestal, y a lo mejor van a tener la posibilidad de incorporarse en un trabajo. Y este trabajo yo creo que va a servirle a nuestros alumnos, que ya están haciendo sus prácticas, tanto como beneficio económico, como beneficio de su práctica profesional. Así que más bien agradezco que hayan incorporado a nuestro establecimiento, porque así nuestros alumnos van a poder tener una oportunidad de trabajo, como dije anteriormente, y al mismo tiempo ejecutar su práctica.